¡Suscríbete! En el paredón de la esquina, me encuentro reloj una vez más Tratando de olvidar lo que me has hecho Te marchaste con ese gil y me dejaste solo aquí No sabes cuánto duele tu despreción Me pone de mal humor, no te beso en otros labios Me pone de mal humor, yo no te haga el amor Todo me pone mal, por tu culpa estoy así Si tú no estás conmigo, siento ganas de morir De morir En el paredón de la esquina, me encuentro reloj una vez más Tratando de olvidar a esa traidora Esa fue mi último amor, la que tirado me dejó La que se llevó mi corazón Me pone de mal humor, no te beso en otros labios Me pone de mal humor, yo no te haga el amor Todo me pone de mal humor, por tu culpa estoy así Si tú no estás conmigo, siento ganas de morir Te morir Te morir Adelanto, te lo negocio, te cae la luz Adelanto, te lo negocio y te dé la luz Gracias por ver el video.